¿Qué vienen esas conchiguitas? ¿Te comeré la mitad o no? Me como todas. Se para, se para. Hasta cruda. Vamos a probar. ¿Está perfecto? Está perfecto. Ahora que le vete las conchas y ya... ¡A su madre! Queda cañón. Mira, 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 mira. Hola gente, ¿cómo están? Soy Sebastián, más conocido como el carismático. Y... El tío Lenguado, su papá. ¿Y el calichín? Efectivamente. ¿Dónde está el calichín? Bueno, les cuento que el calichín ha llegado a las 9 de la mañana. Ha venido en una bombaza, ¿no papá? No. Está tirado en su cama. Sí, sí, sí. Agarró la cámara, así que he hecho unas tomitas de apoyo ahí en Lorenzo. No, pero esto no se va a quedar así. Y lo voy a denunciar a la Sunafil por abandono de trabajo. Así que, ¿qué vamos a cocinar hoy día, papá? La semana pasada nos invitaron al Día Nacional de la Concha de Abanico, en Sechura. Increíble el evento, increíbles los productos. Me regalaron un poco de concha y voy a hacer un sudado de concha. Un sudado. Si eres sudado, no levanta a Lorenzo y ya no hay más que decirle. Me metemos dinamita, hermano, no te preocupes. Así que empezamos con el video. Los ingredientes, miren, 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 carismáticos, miren, 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 miren. Miren esas conchitas. Miren esas conchas. Esto es de la Bahía de Sechura. Es un paraíso, es una bendición lo que tienen ahí. Miren los productos que hay. Miren esas conchitas. ¿Te comerán la mitad o no? Me como todas. Se para, se para. Hasta crudas me las como. ¿Y qué le vamos a echar al sudado? El clásico aderezo peruano, cebolla con ajo. Le vamos a meter un poco de tomate, un poco de ají amarillo y un poco de culantro. Para darle color y sabor, ají panca, un poquito de sal y pimienta y esto quede carismático. El wiki de los incas. El wiki de los incas. Tiempo, que no cocinamos wiki de los incas. Así que hoy día se merece. Y para que llene, un poco de arroz. Como siempre, lo primero, las medidas de seguridad. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar las conchas. Una vez que ya están salpimentadas las conchas, ¿qué es lo que hacemos, carismático? Cortar las verduritas. Picamos todas las verduritas. Papá, si para sudado el corte de cebolla es grueso, tipo pasaltado, ¿por qué lo has cortado encuadradito? Eres vivo, ¿eh? Estás atento. Porque quiero que la cebollita se metan en la concha y te la comas con todo, con el jugo y la cebolla picadita. ¿Qué te parece? Tipo chorro a la chalaca. Ay, ay, ay. Con sudadito. Con todo, porque si no la concha con la cebolla gruesa no pega. Vamos a probar, vamos a probar. Vamos a probar. Ya tenemos todo picadito. Ahora nos vamos a hacer el arroz. Vamos a hacer el arroz. ¿Quién lo va a hacer carismático? Imaco. Imaco. Esta olla ya quiero. Dale y dale y dale para adelante. Ponemos opción sofrito, sofreír. Ya con el rojo, ¿ves? Echamos un poco de aceite. Vamos a echarle un par de cucharaditas. Cucharaditas de ajo. Uno. El resto lo guardamos para el jugado. Listo. Ya está el ajo bien frito. Dos tazas de arroz. Lavado. Esto ahora sí lo sé lavado. Y dos tazas de agua. Ay, mi chepa huele. Huele a peruano. A peruano. A peruano, a perú. Y ahora, un poco de sal. Las revueltas. Y Imaco se encarga. Ahora sí, nos agarramos con el jugado. Un poco de aceite. Ajo. Cebolla. Ya está nuestro aderezo peruano. Dos cucharaditas de ají panca. ¿Y colorcito? Claro, que de sabor. Un poquito de ají amarillo para que le dé sabor y color. Para que pique un poquito. Ahora, el tomatito. Para que bote jugo también. Un poco de sal. Para nuestro condimento. Y está. Ahora viene lo bueno. Whisky de los incas. Lo movemos un poquito. Ahora, los que no tienen o no pueden conseguir chichajora. ¿Con qué lo pueden hacer? Con chela. Una cerveza. De ley. ¿Y si terminan zampados? No, porque a la hora que... Que hierve y se evapore el alcohol. Pero le da sabor. Mira, vas a probar ahorita. A ver, vamos a probar. Te voy a porque pre... Espera, espera. Probador oficial. A ver. Vamos a probar. No quema. Estaría a concentrar la chicha. Con el saborito de la cebolla y el tomate. ¿Un toque de sal? No, para mí está perfecto. ¿Fue perfecto? Está perfecto. Ahora clemente las conchas y ya... ¡Qué da cañón! Mira, 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 mira eso. ¿O más jugoso? Yo lo veo bien, ¿eh? Ahora, imagino que la concha también debe botar su jugo. Pero la concha hace... Lo que sí, la concha es un toque nomás. Porque si no... Se achica. Se achica y se pone más dura. Vamos a esperar que se cocinen todas las verduras con la chicha. Y de ahí metemos las conchas. Listo. Mira, mira, mira. Mira qué arismático. Mira esa. Vamos a moverlas. Lo que no quiero es que se caigan. Están que se salen. Están que se salen. Vamos a dejarlas que suben y después las ponemos en una fuente con el jugo encima. Al toque nomás. A mí me gustan las conchas jugosas, ¿no? Que sean todas secas y chiquitas. Así que vamos a darle unas vueltas así. Vamos a abrir y ver cómo están. Mira qué arismático. A su madre. Mira eso. Mira, se empañó el lente. Mira, está bien así o no. Esperamos un ratito más y vemos cómo están. Mira, mira. Apagamos y las dejamos ahí un ratito. Mira cómo se han achicado. La toca nomás. Vamos a servir. ¿Se han achicado o no? Apenitas, ¿no? ¿Se han achicado sí o no? Sí, pero igual siguen grandecitos. Sí, pero si tú las dejas más tiempo... Se achican más. Se achican más. Como las carnes, cuando las fríes... Correcto. Se encogen. Lo más rico. Te dije que echarle un poquito más de jugo, pero mira, sí. El juguito. Mira, 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 mira. Vamos a servirle el jugo de un limón. Tú sabes que el limón le potencia el sabor a los mariscos. Lo multiplica. Sí. Y al final un poquito de culandro. Para ver el colorcito. Y el sabor también. Y el saborcito. Ahí está, mira. ¿Está sudado? ¿Te vas a vender en tu restaurante o no? Si me venden mis amigos de chulano, de todas maneras, porque eso de ahí es para poder ser loco. ¡Guau! ¡Sumalo, vamos! Mira el arrocito, cómo ha salido. Está bueno, ¿eh? Grañadito. Grañadito, pues. Sí, maco, pues. Y maco, nomás, deja el arroz grañado así, miren. Miren, miren. Pero el truco es lavarlo antes de cocinarlo. Increíble lo que hemos hecho con dos docenas de conchas de armenico. Es sumamente fácil, es sumamente rápido y debe estar riquísimo. Muere de ganas de comer, pero como siempre, primero hay que agradecer al jefe. Jefe, gracias por estos alimentos que nos das. Bendícelos. Trata de que todos tengamos plato de comida en su mesa. Y tú, hermano, ya no botes basura. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Por eso es que hay enfermedades. Y los valores, hermano. Hablar es gratis. No cuesta nada. A tus hijos, diles que digan. Hijito, di buenos días, buenas tardes, buenas noches. Permiso, por favor, perdón y gracias. Y así vamos a hacer un país mejor. Desde abajo con los niños. Y tú también puedes cambiar, hermano. Haz la prueba. Y ahora sí voy a comer porque si lo demuero. ¡No lo vemos, locos! Carismático. Esta con jugo. Mira, mira eso, tío. Mira, voy a dejarlo un poco, eh. ¿Todo arrocito? ¡Guau, tu madre! Bravo, eh. Mi respeto. A mi gusto un poquito de ají, pero está buenaza. Voy a traer un platito para poner las conchitas. A ver, vamos a probar. Buena, carismático. Estamos subiendo la cámara porque no hay quien grabar. Buena, carismático. Agarra acá a suscribir. Apúrate que el pulso está medio-medio, eh. Uy, uy, uy. Sin palabras, eh. ¿Bueno? Buenazo. Sin palabras. Acabo de eso y me quedo privado hasta el lunes. Buenazo, papá. Felicidades. Muy bueno. Yo creo que hay que llevarle, aunque sea, un par a... a Lorenzo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Pero ya vale de las tuyas, hermano, porque las mías no. Vamos a verlo. Vamos acá a llevarle a... al calichín las conchitas, a ver. A ver. ¿No crees, papá? El sol. Ten, come. Come. El sol. No, no hay sol. Lorenzo, te vamos a traer un poquito de sudadito, hermano. ¿Qué? Para la palia. Toma, hermano. ¿Estás bien? ¿Valió la pena o no vale la pena? Qué bueno, eh. Muy bueno, eh. Felicito. Cuéntame, ¿verdad? Que han llegado. Quiero agradecer a Imaco, una empresa peruana que apoya a un peruano como yo. Si quieren comprar y ver sus productos, entren a su página, imacosas.com. Y con el código TIOLENGUAUYMACO tienen un 10% de descuento. Gracias, Imaco. Y bueno, amigos, este ha sido un plato riquísimo y facilísimo. Y aparte, así nomás no se come esa cantidad de conchas todos los días, papá. Ha sido por ingridir al calichín, en realidad. Ah, si calichín no estuviera mal, era entre tres, pero ha sido entre dos. Quiero agradecer a Servicios Pesquero Dismar, en Sechura, por invitarme y por enviarme estas ricas conchas. Gracias, Dismar. Bueno, gente, aquí dejamos nuestros Instagram para que nos sigan. El mío, el de mi papá y el de calichín por acá también. Esperamos que les haya gustado ese video. No se pierdan los videos que vi. Aquí les hago con el tío Lenguado que quiere dejarles unas palabras.